Mañana la selección colombiana de fútbol tendrá el que los especialistas han denominado el examen más difícil con miras a la Copa del Mundo Rusia 2018. En esta oportunidad tendrá que verse la cara con su similar de Chile en el Estadio Nacional de Santiago. El diario de Lotún consultó a varios especialistas del deporte quienes expresaron cuál es su pálpito para el encuentro que iniciará sobre las 6 y 30 de la tarde. Un colombiano no siempre quiere que la selección no solamente juegue bien sino que gane, pero no podemos esconder que vamos a enfrentar en mi concepto al mejor equipo del continente. Hoy Chile y no solamente por ser el campeón de la Copa América, por trabajo, por memoria futbolística, por el trabajo que viene haciendo Jorge Sampaoli, considero que Chile hoy es el mejor equipo del continente. Es más, me atrevo a decir, si hoy fuera el Mundial de Fútbol de Rusia, yo lo tendría como candidato al título orbital. ¿Cuál es el pronóstico para este partido? Teniendo en cuenta los antecedentes que se han vivido en estos partidos por eliminatorias con el equipo chileno. Un empate sería importante para Colombia previo a lo que será el partido de la próxima semana, 17 de noviembre, frente al equipo de Argentina en Barranquilla. Lógicamente que tiene el equipo argentino bajas sensibles para esta cuarta fecha de las eliminatorias. Éxitos para Colombia y ojalá no lo afecte a los jugadores del cuadro de nuestro país lo que viene sucediendo con la federación colombiana de este deporte. Este medio también habló con los hinchas de la tricolor nacional en Pereira, quienes a pesar de la abundante derrota frente a Uruguay en el último partido, están muy optimistas y creen que el conjunto dirigido por José Néstor Pekerman volverá del país austral nacional con un resultado positivo. No, pues Colombia al aire excelente, yo confío mucho en Colombia, para mí nos traemos un empate, yo soy positivo, nos traemos un empate. Contra Argentina, contra Argentina le ganamos, no tienen a Messi, el mejor del mundo, para mí, y no tienen a Alcuna Güero, ahora está lesionado Tevez, no, ese equipo viene en medio, Colombia viene en alza, para mí le ganamos a Argentina, empatamos en Chile y ganamos en Barranquilla. No, pues la cosa está complicada dependiendo pues de cómo jueguen los jugadores, porque en realidad pues hay unos muchachos de Chile que juegan bueno, lo mismo de Colombia, ambos pues tienen es que tirarse al uno por todo, porque en realidad si ellos juegan, bueno ganan, y si no pues ahí ya tienen es que mirar al Dr. Pekerman a ver cómo van a mover las fichas ahí para poderle ganar a Chile. La selección va a tener un buen resultado, vamos a ganar, con siempre, parándonos bien, vimos cómo debe ser, metiéndola toda. El equipo hay, jugadores hay, faltas que se mentalicen en sacar el resultado, nos lo traemos. Pues está duro, pero tenemos que tener fe que vamos a salir adelante, todos nos tenemos que poner la camiseta, ¿no?, ahí apoyarla lo más que podamos, haciéndole fuerza. Yo creo que un empate yo creo que queda bien 1-1 o 0-0, queda bien el partido así. Colombia volverá a jugar el próximo martes, esta vez en condición de local frente al siempre difícil Argentina, quien no contará con su estrella principal, Lionel Messi.